Y por otro lado, un comentario de la salida de Juan David Cabal. Usted lo conoce bien, lo tuve como compañero y es otra defensa que Nacionales porta. Respecto a lo de Cabal, muy contento, alegre. La verdad, la noticia nos la dieron algunos compañeros hasta esta mañana y muy alegre por parte de él. Un muchacho tranquilo, sencillo, trabajador, humilde, que se ganó sus cosas a pulso. Ustedes lo conocen desde mucho antes que yo, pero desde que llegué siempre me sentí identificado con la forma de ser de él. Un muchacho que siempre ha escuchado, por eso la progresión que ha tenido, la mejoría. Entonces no tengo nada más que aportar, sino una inmensa alegría por él.